En el juego de este viernes, Toros de Nuevo Laredo se recuperó de lo que parecía una derrota, pues durante los primeros dos tiempos no había jugadas fructíferas. Las garzas de Hidalgo tomaron el balón en el arranque del partido sin soltarlo, logrando las primeras canastas contra el equipo local. Aunque se iban una a una, lograban la motivación de la afición quienes echaban la porra al equipo de casa para no dejarse vencer. Willy Pagán sufrió una lesión durante el segundo tiempo, mientras que René Rugó se veía muy apagado durante el juego. Pero al tercer tiempo, los Toros de Nuevo Laredo comenzaban a retomar la faena, pero las garzas no se dejaban ante el grandioso equipo local. Para el final, en el cuarto cuarto, los Toros tomaron el balón en sus manos para no decepcionar a los fanáticos, y no lo soltaron hasta lograr 10 puntos más que las garzas, hasta que sonó la chicharra dejando el marcador 80 toros, 70 garzas, obteniendo así esta victoria.